En el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 706 muestras procesadas, de ellas solamente 8 fueron confirmadas. Creo que es una excelente noticia después de varios días, con un incremento del número de casos. De estas 8 pertenecen 6 al municipio de Bayamo, una es Iguaní y una es Riocauto. Hoy tenemos ingresados 645 pacientes en los diferentes centros de aislamiento, 91 confirmados activos en la provincia, 22 en Santiago de Cuba, 137 sospechosos y 392 contactos, y 25 viajeros en aislamiento. Tenemos ya la provincia acumula un total de 4.659 pacientes desde que comenzó este segundo rebrote de noviembre hacia acá, para una tasa de 64,1. De ellos autóctonos son 4.481, viajeros 178 y en la edad pediátrica 503. De los 8 que tuvimos ayer, uno es de la edad pediátrica. Se dieron 355 altas y ya recuperados tenemos 4.533. No tenemos pacientes graves ni críticos ni aquí ni en Santiago de Cuba y tenemos hoy 10 pacientes en las salas de vigilancia intensiva en el Hospital Celia Sánchez. Esa es la situación hoy de la provincia, bastante favorable, yo diría en estos momentos, después de varias semanas atrás con una situación difícil, debo de significar que a pesar de que es una cifra baja, no significa que esté resuelto el problema o que ya gramos a estar libre de la COVID. Quiero hacer esta acotación, esta reflexión, porque ahora más que nunca tenemos que ser estrictos cumplidores de las medidas, tenemos que trabajar con mucha precisión, con mayor calidad, ya que el número de casos es bajo, nos permite trabajar cada caso con una mayor exactitud, insistir en la pesquisa activa, en la búsqueda activa de cada caso, insistir en la comunidad en no ocultar sintomatología, en declarar los síntomas oportunamente a la pesquisa, en declarar cada contacto, porque de descuidarnos, pues bueno, pues podríamos tener un retroceso y volveríamos nuevamente al incremento del número de casos, que eso realmente sería fatal, no es eso lo que queremos, eso no es lo que quieren y lo que merece el pueblo de Granma. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en la disciplina, en la responsabilidad, en el cumplimiento de todas las medidas establecidas para el enfrentamiento a la COVID. Doctora, dos aspectos. Primero, no se modifica ninguna medida en Granma, aun cuando las cifras siguen bajando, y hoy vivimos con cifras realmente muy diferentes a lo que habíamos tenido durante todos estos días. No se modifica ninguna medida en este momento en Granma, no hay cambio en la cotidianidad de lo que hemos estado enfrentando en las últimas jornadas. Así es, Junel, no hay ninguna modificación. Recordar que el plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID es un plan aprobado por el Consejo de Defensa Provincial y por el Grupo Temporal Nacional, que son los únicos facultados a modificar alguna medida. Y hasta el momento no se modifica nada. Continúa el municipio de Bayama en fase de transmisión autóctona limitada y la provincia dentro de la fase recuperativa en su etapa número uno. Ahora bien, doctora, teniendo en cuenta la situación que hoy registra Granma, debe de haber, digamos, espacios que son puntales esenciales en este enfrentamiento a la COVID-19. Me atrevería a asegurar que uno de ellos es la pesquisa activa. ¿Es así? Así es. Ahora más que nunca, teniendo en cuenta que la población ahora puede confiarse, puede pensar erróneamente que tenemos el problema resuelto, la población puede confiarse y minimizar el riesgo y minimizar la sintomatología. recordar que la COVID-19 es una enfermedad que inclusive puede cruzar de manera asintomática, pero la COVID-19 tiene un cortejo sintomático que no es solo la sintomatología respiratoria, está el decaimiento, está la inapetencia, está la ausencia del gusto, el olfato, puede haber manifestaciones digestivas, malestar general. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, debemos de acudir de inmediato al médico, de la familia, debemos de comunicar de inmediato a los pesquisadores que están pasando de manera diaria por las viviendas. En el caso aquel de personas que hoy proceden de provincias vecinas donde hay una alta transmisión, como en el caso de las provincias del occidente, recordar que hoy todo el que proceda de esas provincias es una persona de riesgo, porque en esas provincias hay una alta transmisión con la presencia ya de cepas altamente contagiosas y altamente letales. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia y hoy hay que hacer cada proceso que conlleve al control de esta situación, hoy hay que hacerlo con la máxima calidad y el máximo rigor. ¿Existe en Granma transmisión de la COVID? ¿Hay todavía dispersión de la enfermedad? Además de esos dos elementos, ¿existen otras condiciones que pudieran propiciar un rebrote de la enfermedad en los próximos días? Sí, Junel, existe todavía circulación del virus en la provincia. ¿Existe dispersión? ¿Por qué? Porque siguen apareciendo casos en los diferentes municipios. Hoy afortunadamente fueron tres municipios, pero mañana pudieran ser cinco. Y aunque sea un caso, un caso que salga de un municipio, es un caso que está en ese municipio. Y están creadas todas las condiciones para, si nos descuidamos, tener un rebrote. Creadas todas las condiciones. Hay alta transmisión en el país, en las provincias que nos rodean. Existe todavía baja percepción del riesgo en la población. Existe alta movilidad. Por lo tanto, están creadas las condiciones para, de no extremar las medidas, retroceder y vernos inmersos en un rebrote nuevamente. A propósito de la pesquisa, Medialuna es uno de los territorios que mejor situación ha tenido durante todo este tiempo. Es el municipio que menos cantidad de casos ha estado reportando, incluso ya más de un mes. Lleva 22 días Medialuna sin reporte de casos confirmados. Sin embargo, al parecer, hay zonas de Medialuna donde han bajado la guardia. Dice un televidente en un mensaje que si allí se acabaron las pesquisas, porque ya no las hacen y cuando pasan es cada cuatro o cinco días. No, vamos a revisar ese caso con Medialuna, porque no hay ninguna indicación de modificar lo que está indicado con la pesquisa. Al contrario, hay que intensificarlas. Y en aquellos lugares de alto riesgo y con mayor vulnerabilidad, inclusive se pasa en más de una ocasión en el día. Gracias, doctora, por habernos acompañado a esta hora del mediodía. Le invitamos para que esté con nosotros mañana a través de nuestro panel informativo. Hacemos una pausa, pero antes quiero aprovechar para saludar a nombre de los pacientes que han estado en el centro de aislamiento del IPVC Silberto Álvarez Aroche, el equipo de médicos y enfermeras que han estado apoyando esa labor allí que culminan hoy su periodo de trabajo, pues reciben la felicitación a nombre de los pacientes que allí están ingresados. Vamos a hacer una pausa.